Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la jornada de puertas abiertas de la Unidad Docente en Medicina Interna del Hospital Clínic de Barcelona. Soy el doctor Gerard Espinosa y estoy aquí como coordinador de docencia del Institut Clínic de Medicina y Dermatología. No hemos preparado ninguna sesión ni ningún PowerPoint. El año pasado tampoco lo preparamos y nos fue bastante bien. De manera que queremos que la sesión sea dinámica, que podáis preguntar todas las dudas o todos los comentarios o lo que queráis. Pero sí que dejadnos hacer una breve presentación sobre más o menos cómo está organizado no solo el Servicio de Medicina Interna, sino lo que es el Institut Clínic de Medicina y Dermatología. El Institut Clínic de Medicina y Dermatología es la estructura organizativa en la cual tenemos el Servicio de Medicina Interna, el Servicio de Enfermedades Infecciosas, Servicio de Enfermedades Autoinmunes y luego además tenemos Salud Internacional, Medicina Preventiva y Salud Pública y Dermatología. Entonces, dentro de este Institut, como veis, hay diversos servicios en los cuales los residentes de Medicina Interna rotan, naturalmente, Medicina Interna, infecciones, enfermedades autoinmunes y también el Servicio de la Salud Internacional. Entonces, más allá de deciros lo magníficos que somos y lo divertido que os lo vais a pasar y las horas que vais a pasar aquí en el hospital y lo mucho que vais a aprender, sí que quería dar paso a, primero, los tutores. Y hemos elegido, digamos, un tutor de Medicina Interna, que os va a explicar un poquito cuál es el itinerario formativo, aunque lo podéis encontrar en la página web. Él es el doctor Sergio Prieto. En segundo lugar va a hablar la doctora Laura Morata, que es internista, por supuesto, y tutora del Servicio de Enfermedades Infecciosas, que también os va a hablar un poquito de la estructura del Servicio de Enfermedades Infecciosas. Y, finalmente, yo, que aunque soy también el coordinador de docencia, también soy staff del Servicio de Enfermedades Autoinmunes. La segunda parte, que es la más larga y queremos que sea también la más provechosa para vosotros, es la de las preguntas a los residentes. Y para ello tenemos el CAP de Residents, que es el doctor Grafía, que en unos meses nos va a dejar. Esperemos que se quede también bastantes meses más aquí, de todas maneras, después de su formación. Y luego hemos escogido residentes de prácticamente todos los años, RUR2, R3, R4 y R5, con el doctor Grafía. En fin, para dar un poquito una visión más general de lo que es la residencia medicina interna y que salgáis de aquí convencidos de que si queréis escoger esta especialidad, el mejor sitio, o no hay mejor sitio que nuestro hospital. Sergio, cuando quieras. Bueno, gracias por conectaros y por escucharnos el día de hoy. Intentaremos que sea bastante ameno y práctico. Y como comentaba Gerard, yo soy uno de los tutores que están, digamos, ligados al servicio de medicina interna. Y os estaré explicando brevemente qué consiste el itinerario formativo, las rotaciones de los diferentes años, que pueden ser un poquito variables. Pero que el primer año se hacen seis meses de medicina interna que se pueden intercalar con otras especialidades como son urgencias, cardiología y nefrología, en dos meses de cada una de estas especialidades. El segundo año, todo es rotación externa por los servicios de neumología, neurología, ortogeriatría, oncología. Esos son dos meses. Salud internacional, un mes. Y tres meses más para completar el año en digestivo. Después, en el tercer año, se hacen seis meses en la unidad de curas intensivas de nuestro servicio. Tres meses en el servicio de enfermedades autoinmunes. Y un mes en medicina interna, un mes en urgencias y un mes en hospitalización a domicilio. Después, el cuarto y quinto año también es variable, pero, bueno, un poquito dividido entre cuarto y quinto año. En el cuarto año se hacen cuatro meses de medicina interna, seis meses de enfermedades infecciosas y dos meses de rotación libre. Digo, aquí en el cuarto año, pero puede ser también en el quinto, siempre y cuando sean al menos tres meses, antes de los tres meses, últimos meses de rotación del quinto año. Y en el quinto año se hacen ocho meses de medicina interna, un mes de paciente crónico complejo, un mes de consulta externa y dos meses de UDR. Ya digo que esto es variable y que se puede ir cambiando en función un poco de las necesidades y de cómo ha ido progresando las rotaciones de cada residente. Lo explico muy brevemente en las diferentes líneas que tenemos en el servicio, en concreto ligadas al servicio de medicina interna. Hay una línea de investigación que es sobre dieta mediterránea y prevención de riesgo cardiovascular asociado y además de patología asociada al consumo del alcohol. Otra que habla de miopatía, otra que está ligada a patología muscular, ya sea congénita, hereditaria o adquirida. Aquí dentro también están las miopatías inflamatorias, idiopáticas, una de riesgo cardiovascular e hipertensión, otra de envejecimiento, otra de curas paliativas y la última sería la de enfermedad trombólica venosa. Y yo ya dejo la palabra a Laura. Muchas gracias. Por mi parte del servicio de infecciones, todos rotáis en nuestro hospital, todos los residentes tienen el mismo periodo formativo, el mismo itinerario formativo, por lo que todo el mundo rota en el servicio de enfermedades infecciosas durante seis meses. En estos seis meses son cinco meses en sala de hospitalización, que habitualmente pues hay pacientes sobre todo con todo tipo de infecciones, tanto de paciente inmunodeprimido o paciente con infecciones adquiridas en la comunidad. Y un mes después se está en la unidad de infección osocomial, en la que tenemos distintas subunidades o distintos grupos dedicados por una parte pues al paciente trasplantado de órgano sólido, un grupo que hace infección oncomatológica, un grupo dedicado a la tuberculosis, otro grupo dedicado a infecciones del aparato locomotor. Y de momento la estructura que hay es que el mes que estáis en osocomial, pues se da un poco opción a poder elegir el dispositivo asistencial donde estar. No hay una rotación dirigida asignada directamente a VIH, puesto que los cinco meses dedicados a sala de hospitalización, pues generalmente es variado y se está, pues más o menos se distribuye en función también de dispositivos actualmente de cómo está la situación del COVID, pero en un equipo habitualmente que lleva pacientes ingresados con infección por VIH y pacientes no VIH. Esta es la distribución que hacemos habitualmente. Después, aparte de las líneas de investigación que tenemos, tenemos una línea de investigación dedicada a endocarditis y después que tiene tanto modelo animal como investigación clínica. Y después, pues líneas de investigación asignadas a más o menos todos los grupos que he mencionado antes, tanto paciente oncomatológico, inmunodeprimido órgano sólido, infección osteoarticular, bacterium estafilocócica, en las que desde luego, pues a lo largo de las residencias os invito a que podáis participar y mucho más durante la estancia en el servicio de infecciones. Muy bien. Bueno, por parte del Servicio de Enfermedades Autoinmunes, la rotación, como ha dicho Sergio, son de tres meses. Normalmente se hace de R3 y en estos tres meses lo que hemos montado es una rotación cada mes por cada dispositivo asistencial. Sala de hospitalización convencional, consulta externa y hospital de día. El hospital de día cabe decir que es compartido con medicina interna y también con el servicio de dermatología, de manera que hay boxes de visita junto con, bueno, una estructura para infundir, digamos, medicación. Y además es donde también se realizan ensayos clínicos, tanto de dermatología como, por supuesto, de medicina interna y de enfermedades autoinmunes. Respecto a las consultas externas, contamos también con consultas, digamos, multidisciplinares, con oftalmología, donde vemos pacientes con uveitis y de embarazo, donde vemos pacientes, mujeres, con enfermedades autoinmunes en seguimiento durante el embarazo. Y ahora desde hace relativamente poco hemos montado una consulta con los nefrólogos para el tema de la nefropatía lúpica o afectación renal de pacientes con vasculitis. En cuanto a las líneas de investigación, bueno, contamos con líneas de investigación de lupus y de síndrome antifosfolipídico, también de vasculitis, las dos también, y la de esclerodermia, también tenemos ensayos clínicos. Y luego también se ha abierto una consulta de hace relativamente poco que la había el doctor Hernández y también, digamos, que es bastante novedosa, que es el tema de las enfermedades autoinflamatorias, que la hace la consulta esta también más específica los viernes. Me parece que no me dejo nada. Una cosa que, digamos, es también novedad o un poquito de cambio desde hace relativamente poco es que las salas de medicina antena, los dispositivos asistenciales, están tanto en la sede Villarroel como en la sede Platón. El Hospital Platón es un hospital que hay cerca del Hospital Clínic, que se ha llegado, digamos, a un acuerdo con el Hospital Clínic, de manera que el Hospital Clínic se ha hecho cargo, digamos, de la gestión y la asistencia de pacientes en Hospital Platón. Y no solo esta medicina interna, sino que también hay una sala de trauma y una sala de cirugía. Y el tipo de patología que se ve allí es el mismo que se ve aquí en el hospital. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Quería añadir ahora que has dicho lo del hospital de día, que además se da la oportunidad al residente de aprender ciertas técnicas diagnósticas, tipo biopsias, que son de músculo, de arteria, de nervio, de glándula salival y que también en patología autoinmune hacemos capilaroscopias y también pueden aprender los residentes a hacerlas. Os dejo con el doctor Camafort. Yo simplemente añadir que, a nivel de, como comentaba el doctor Prieto, a nivel de lo que es riesgo vascular e insuficiencia cardíaca, lo que tendemos es a utilizar tecnología en el sentido de utilizar el ecógrafo prácticamente en la práctica clínica diaria y en la valoración del paciente. Además, hacemos velocidad de pulso, hacemos índice de tobillo-brazo, hacemos retinografía no midriática, es decir, que hacemos las valoraciones de riesgo vascular a la más alta tecnología. Muy bien. No sé si Nacho... Tengo un poco que añadir más allá de... Bueno, no sé si esto funciona. Vale. Bueno, yo soy Nacho, soy el CAP de Residents, pero como os han dicho antes, pues en dos meses dejaré de serlo y dejaré paso al resto de residentes. Entonces, un poco la idea es que vosotros preguntéis dudas por el chat, si queréis, y nosotros vamos respondiendo. Las rotaciones, aunque se las han resumido un poco ahora, también las podéis ver en la web y si no, igualmente ahora podemos solucionar alguna duda. Y si no tenéis ninguna, pues comentaremos sobre todo cómo son las guardias, cómo es el día a día y haremos un poco un resumen. Pero yo creo que esto sería más productivo si vosotros vais haciendo las preguntas específicas. Con algunos de los futuros mil ya hemos ido hablando, pero yo creo que aquí, como pueden surgir dudas que podáis tener todos, es una forma de ser un poco más, pues, directo, ¿no? Y la idea un poco también es que podáis preguntarlas sin ningún tipo de coacción. Por eso voy a dar paso a la salida al resto de adjuntos. Primero si nos quieren preguntar algo a nosotros, ¿no? Nos quedamos y después, si no, nos vamos. Yo quería añadir, supongo que esto no es específico de medicina interna, sino que es específico del Hospital Clinic. Sabéis que, los que estéis muy interesados en venir a hacer la residencia en el hospital, que al final de la residencia existe la posibilidad de obtener, o al menos presentarse para obtener los contratos fin de residencia, que son contratos de dos años, que están ligados a un proyecto de investigación y que, de alguna manera, son, digamos, una puerta abierta a iniciarse y, en fin, formarse también en investigación. Y que, de hecho, con todas las líneas que hemos comentado, existe la posibilidad, por tanto, de acceder, digamos, a estos premios y de alargar un poquito lo que es el periodo de formación en estos dos años. Y nada, es vuestro turno ahora. Y nada, es vuestro turno ahora.